Aquí estoy devolviéndome del trail y por aquí pueden ver la carretera que cruza el cañón a Laguna Hills. Es impresionante como de verdad literal se está cruzando un cañón. El clima está perfecto aquí si yo me adelanto un poco más puedo caerme y quién sabe dónde voy a parar. Es impresionante. Ya que hay casas más abajo se pueden ver como un tipo valle. Más montañas, si son altas. Ok. Ok. Ok.